¡Luis Fabiano! Se le ha robado el portero, se tiró y le quitó el balón justo a tiempo. ¡Gol! 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 ¡Sí! 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 ¡Lo ha conseguido Barca! ¡Golazo! ¡Gol! Y otro gol más que con él se da la victoria. Hoy han estado fantásticos, han superado a sus rivales en todas las facetas del juego.